hola a todos bienvenidos espero que se encuentren muy bien y bueno pues en esta ocasión nuestro tema va a ser de traje y etiqueta así se llama este taller y este vamos a empezar yo creo con una meditación pero en esta ocasión la meditación en esta ocasión la meditación la vamos a hacer vistiéndonos de oxígeno y vamos a empezar a vestirnos de oxígeno visualizando visualizando un traje como en el siglo 15 abajo de los vestidos tan abultados tan adornados llevaban un ropón interior que llevaba medias o calcetas llevaba un traje largo como un pantalón largo que en este caso sería su ropa interior pero es largo un corset un camisón completo y las mujeres se ponían un sombrero o un gorro y los hombres también se ponían un sombrero luego se pintaban la cara como un maquillaje muy marcado de blanco o se ponían pelucas y se ponían guantes normalmente eso es lo que lo que hacían y después vamos a ponernos el después de la meditación que vamos a hacer de oxígeno nos vamos a poner un ropón nos vamos a poner el vestido perdón el vestido de gala así como el que se ve aquí nos vamos a poner el vestido de gala en el caso de los hombres pues un traje muy elegante en el caso de las mujeres pues nos vamos a poner este un traje como el de los caballeros si me puedes ayudar por favor ya mire para visualizarlo miren ahí está un traje de dama de noche o de gala y un traje de caballero eso lo vamos a hacer después de oxigenar todo lo vamos a visualizar y les voy a pedir que vayan escogiendo su color favorito de cómo vestir bueno pues sin más preámbulo vamos con esta imagen bien y ahora vamos a prepararnos para meditar ahí estoy bueno pues si me escuchan a esa altura y a mí si me escuchan sí 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 muy bueno vamos a empezar yo los voy a guiar vamos a empezar con esta meditación así vamos tomamos una respiración profunda cerrando los ojos y tomamos una media y no la ponemos en el pie sacamos el aire tomamos otra respiración profunda tomamos la otra media o calcetín y no lo ponemos en el otro pie sacamos el aire tomamos otra otra respiración profunda nos ponemos el pantalón o el ropón largo cubriendo nuestros brazos de oxígeno y sacamos el aire tomamos otra respiración profunda poniéndonos el sombrero o el gorro que cubre toda nuestra cabeza y sacamos el aire tomamos otra respiración profunda y nos ponemos los guantes en ambas manos llevamos ahí el oxígeno sacamos el aire tomamos otra respiración profunda y por arte de magia nos maquillamos la cara en el caso de los hombres nos afeitamos nos ponemos limpios presentables y sacamos el aire tomamos una respiración profunda y tomamos una respiración profunda visualizamos el color que más nos guste para vestirnos de gala de esa felicidad esa emoción y ya que tenemos esa visualización sacamos el aire seguimos visualizando ese color lo convertimos en un traje o en un traje o en un vestido de gala y no lo ponemos estamos ya vestidos estamos listos vibrando en alguna emoción muy positiva y todo ese oxígeno lo vamos a llevar alrededor de nuestro entorno lo vamos a vestir de gala seguimos respirando a nuestro ritmo y vamos volviendo poco a poco aquí ahora abrimos nuestros ojos y estamos aquí ahora cómo les fue con la meditación si lograron visualizar si lograron visualizar el color que más les gustó si lograron oxigenar desde la punta de los pies hasta la cabeza o se les dificultó algún lado o todo fluyó por favor abran su micrófono este es un taller para que podamos participar todos muy bien realmente fue gratificante y estoy muy elegante vestidamente de esa luz divina mi traje es divino iluminado y qué color es precisamente como el de la imagen violeta hoy en mi conmigo gracias gracias gela alguien más quiere compartir su color favorito en cada pregunta vamos a dar 10 segundos si alguien quiere compartir su color favorito y si no pues seguimos el mío es el rojo ay qué elegante mari gracias bueno pues en esta ocasión nos vamos a ir al preámbulo empezamos con esta meditación que nos oxigena todo el cuerpo y podemos ocupar cualquier herramienta para para meditar o para oxigenar nuestro cuerpo sí entonces vamos a seguir con este taller y como es un taller vamos a necesitar materiales entonces para que vayan trayendo sus materiales y podamos empezar a ver si tienen por ahí una pluma lo quieren apuntar o simplemente lo memorizan vamos a necesitar dos vasos transparentes puede ser de plástico pueden ser desechable puede ser este de cristal pero en el caso de los niños yo les recomiendo que sea desechable como estos como este que está aquí para que se pueda ver el agua si no tienen un vaso que sea transparente no importa puede ser cualquier otro vaso el caso es que vamos a hacer un ejercicio que en algún taller ya Milen nos recomendó hacer con el agua y vamos a traer un tercer vaso que tenga agua pero ese va a estar lleno de agua para tomar que te la puedas tomar entonces van a ser tres vasos en total dos transparentes para trabajar y uno lleno de agua vamos a necesitar una hoja blanca colores y vamos a necesitar tijeras pri o yurex cinta adhesiva algo con que pegar unas etiquetas mientras eso sucede les vamos a contar un cuento bueno yo les voy a contar un cuento y este la condición de que les contemos este cuento es que se identifiquen con un personaje de este cuento como me voy a identificar con este personaje pues si me hace sentir alguna emoción algún sentimiento o si simplemente lo puedo etiquetar si simplemente puedo opinar sobre que me pareció su actuación de cada personaje bueno mientras buscan sus materiales este vamos a esperar unos cinco minutos para quien tenga que ir lejos y esté pegado a la computadora y no escuche y este y bueno les vuelvo a repetir para los que llegaron un poquito tarde hicimos una meditación de oxigenación desde la punta de los pies hasta la cabeza vistiéndonos de gala vistiéndolos vistiéndonos con ese ropón que usaban en el siglo XV con esos corset que usaban en el siglo XV las mujeres y en el caso de los hombres las medias los pantalones largos pegados arriba su saco largo pero todo lo visualizamos para oxigenar todo el cuerpo de esta manera lo hicimos un poco divertido para los niños para que se diviertan oxigenando su cuerpo y también lo podemos hacer con una pijama visualizamos una pijama para dormir nos ponemos desde los calcetines el pantalón de pijama el ropón de pijama a lo mejor hasta el gorrito para dormir como Santa Claus entonces va a ser una forma de oxigenar ir visualizando todas las partes del cuerpo en el caso de los niños saurios pues simplemente podemos hacer una meditación oxigenando desde el cada dedo si la quieres hacer más profunda cada uña desde la punta del dedo hasta el talón y luego te sigues del tobillo a la rodilla de la rodilla a la pantorrilla de la pantorrilla al muslo y va subiendo el oxígeno el oxígeno hasta que le des oxígeno a tus ojos a tu boca a tu nariz a tu cerebro puedes traer todas las partes de tu cuerpo incluyendo aquellas que de repente tienen un malestar si tienes dolor de estómago o a lo mejor te duele un ojo o te duele un oído entonces mandas para allá el oxígeno si esto lo hice un poco más práctico visualizando una un ropón pues para que los niños también puedan hacerlo que es la intención de que los papás aprendan a llevar a sus hijos a una meditación y los niños que están viendo pues también puedan hacer esta técnica ¿sí? bueno pues entonces ya quedamos con la condición del cuento tenemos que identificarnos con un personaje así es que muy atentos a ver qué personaje este les mueve algo por ahí ¿sí? bueno el cuento se llama de traje y etiqueta espero que todos ya hayan llegado con sus materiales o quieren que demos otros dos minutitos tres minutitos ¿alguien quiere por favor este comentar si ya llegaron con sus materiales? ¿ya todos tienen sus materiales? creo que andan buscando sus materiales aunque lo andan buscando porque no nadie responde ah sí Moni dice que ya Moni ya tiene sus materiales muy bien Moni estrellita oye hermosa es este perdón sí yo Silvia ya tengo mis materiales ok ya van dos ya van dos que tienen sus materiales vaso colores tijeras ¿qué más? vaso colores tijeras una hoja una hoja ay y se me está pasando otro material espérenme tantito no me traigo ay el diurex ¿verdad? aquí lo tengo digo es para que lo busquen con tiempo además esto lo vamos a ocupar al final del taller van a traer un instrumento musical no importa que sea este un tambor si tienen un xilófono si tienen una flauta una maraca o simplemente va a ser con la voz si no lo tienen a la mano podemos hacer una melodía con la voz en este caso yo tengo un tamborcito tengo un xilófono o puede ser un cascabel de navidad cascabelito de navidad si no pues hacemos con una olla algún ruido con algún vaso o si no algún silbato algo que tengan y si no vamos a hacer una melodía con la voz si también podemos cantar eso también es un es una forma de hacer una melodía entonces no se preocupen si lo tienen a la mano que bueno entonces yo creo que vamos a dar otros 5 minutos de tiempo para que busquen sus materiales y estén más cómodos o le pongan más emoción al asunto si vamos a esperar otros 5 minutos mientras tanto les platico que cuando nosotros vamos a hacer este este ruido en el vaso porque vamos a llenar el vaso de agua lo vamos a activar también con intención del sonido no solamente con la intención de las palabras porque eso también es una melodía pero también lo podemos activar con una una melodía con un con una emoción fuerte porque cuando uno ve siente y piensa las cosas se generan aquí en el cuerpo físico entonces es como llevarlo más más al a lo físico la intención de lo que estamos poniendo por eso las plantitas cuando las riegas y les hablas pues le estás dando una melodía pero se las estás dando desde la intención desde tu intención de del espíritu del corazón y al mismo tiempo les estás dando oxígeno que al hablarles al hablarles este aprendí de una amiga que les estás dando el oxígeno igual al agua le vamos a dar todo el oxígeno pero primero vamos a a dar una introducción con este cuento que se llama cuento de traje y etiqueta por eso ya estamos vestidos de traje y etiqueta para ir a la fiesta sí y este y mientras tanto pues los que ya están aquí en listos con sus materiales me podrían ir diciendo cuál es su comida favorita para un evento o cómo se imaginan ya que están vestidas de gala con ese vestido hermoso con ese traje hermoso qué es lo que les qué les gustaría comer qué les gustaría festejar con ese traje que los estuvieran esperando en una fiesta qué platillo aunque sea un postre aunque sea un un platillo que se les venga a la cabeza o a lo mejor una bebida con qué les gustaría festejar por favor comenten a ver qué se les ocurre para festejar con ese vestido por ejemplo a mí pues se me antojan unas fresas yubile y a lo mejor una bebida que se llama esta soda italiana de cereza negra se me hace como un festejo para mi cuerpo para meterlo a mi cuerpo y junto con esa gala que traigo vestida por fuera pues como que la disfrutaría a ver ustedes comenten a mi Gela me gustaría un cóctel con este maracuyá de mezcal con maracuyá wow delicioso oh bueno no lo he probado pero hasta se me salió la salita ok ¿alguien más que nos quiera compartir? a mi me encantaría este con un con un licuadito así de blueberries así con platanito platanito este su avenita y y sus dátiles que ese es uno de mis licuados favoritos wow ahora puras recetas que yo no he probado a ver alguien más ¿alguien más nos quiere compartir su comida? que se imagina con este traje de gala invítalos a ver quién están yo quiero invitar este bueno perdón perdón Angélica quiero invitar a los que están aquí en Facebook que nos están viendo aquí en la en la página de Facebook a que si quieren comentar quieren comentar allí en la en la página pueden hacer sus comentarios o si se quieren unir aquí directamente al Zoom sería fabuloso porque este así ellos directamente pueden participar con con su voz directamente aquí en el video y si no pues aquí en la página este pueden pueden hacer sus comentarios y bienvenidos sean todos los del Club de la Mujer Feliz vénganse si quieren directamente al Zoom si son bienvenidos por favor este hagan de este taller más enriquecedor porque aprendemos mucho de todos los comentarios ahorita aprendimos de Gela esa bebida que nos está comentando que la verdad yo no la he probado y yo creo que la próxima vez que tenga la oportunidad la voy a probar Gela también ya me voy a hacer mi licuadito eso está como más cerca de lo que puedo hacer más pronto Nacho ya a mí este buenos días a mí me gustaría no me visualicé tanto con una bebida porque este pero como que con frutas frutas así muy ricas o sea bien acomodadas y todo y con frutos secos también y así no sé como que la bebida así no tanto en esta como es que no si sé la bebida pero no sé el nombre algo así muy exquisito y acompañado con la fruta como que con uvas así grandes bonitas este verdes sin semillas todo lavado muy bien no sé es claro claro así se me viene como que algo muy delicado ajá como que muy exquisito un manjar romano anda sí 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 porque venían mucho las uvas así como que siempre las uvas ahí pero todo muy bien acomodadito y muy elegante y muy rico hay un transporte sí bueno pues como ya vamos a empezar con el cuento ya dimos sí díganme a mí me gustaría eh tomar un bueno un claricot vestir así ay qué rico pero tú estás en Acapulco ahorita mujer así es que tienes ahí muchas muchas bebidas que se te muevan sería la oportunidad sí gracias gracias Mari por compartir sí entonces este yo creo que vamos a empezar con el cuento ya a mí y dejamos de compartir la imagen para introducirnos al cuento y este yo espero que ya todos tengan sus sus materiales los vuelvo a repetir para quien no este escuchó van a ser dos vasos transparentes desechable de preferencia o dos de cristal en el caso de los adultos y un vaso con agua lleno este que se pueda tomar vamos a necesitar una hoja colores tijeras cinta para pegar de preferencia y si no pues un print para poder pegar los papelitos en el vaso vamos a necesitar algún instrumento musical puede ser un cascabel un xilófono una melódica una flauta un tambor una olla con una cuchara una maraca o simplemente nuestra simplemente nuestra voz puede ser también una melodía y después ya los voy a guiar eso va a ser ya al final va a ser un taller al final ahorita vamos a introducirnos al cuento y les vuelvo a repetir la condición para escuchar este cuento ábranse por favor y va a ser que nos identifiquemos nos identifiquemos con un personaje que es identificarnos pues que nos haga sentir una emoción que nos haga tener un pensamiento o una opinión de lo que estemos escuchando bueno pues sin más introducciones vamos a empezar este es el cuento de traje y etiqueta se organizó una una fiesta para los animalitos del bosque y los animalitos de la selva y entonces se les pidió que para que pudieran entrar llevaran un platillo ese iba a ser el boleto para que pudieran entrar a la fiesta entonces la vaca muy amorosamente apartó la mejor leche de su cosecha hizo una crema fue a cortar unas unas fresas e hizo fresas con crema y le puso este unos chochitos de chocolate y además la adornó con crema batida luego vino el conejo y el conejo de su reserva tenía una zanahoria y entonces la rayó la rayó les puso limoncito sal y chilito piquín y lo adornó muy bonito en un en una vasija luego vino el pato y el pato estaba muy malhumorado y el pato dijo a ver yo si quiero ir a la fiesta porque si no van a decir que no voy a ir y me quiero enterar pero a mí me está sobrando por ahí un huevo que se me echó a perder está podrido entonces nada más para que no digan que no lleve nada voy a llevar un huevo un huevo podrido bueno luego vino el oso y el oso fue a cortar manzanas las cortó en forma de mariposas en forma de triángulos círculos y de todas las figuras que se le ocurrió las bañó con miel y les puso unos arándanos luego vino el mapache y el mapache trajo mi platillo favorito que es las fresas las fresas yubile pero él trajo cerezas yubile si saben cómo se preparan las cerezas yubile no alguien las conoce no no bueno vamos a agarrar la receta del mapache la receta del mapache es agarras un sartén lo pones en la flama en la lumbre pones las cerezas a que se derritan un poquito les pones un poquito de ron les pones mantequilla les avientas azúcar y luego las flameas por arriba las flameas las enciendes y entonces se calientan de abajo se calientan de arriba eso hace que haga como una como un tipo mermelada en cada fruta y entonces ya te las sirven calientitas y saben deliciosas espero que un día nos compartan si ya las probaron y qué tal les pareció bueno entonces el mapache llevó ese platillo las cerezas chumile bueno este estando en eso este vino la víbora y la víbora estaba muy estresada muy estresada porque no había comido y dijo bueno yo voy a ir a la fiesta pero a ver si encuentro alguien por ahí que me pueda comer a lo mejor va a haber un ratón o va a haber alguna cosa que yo me pueda comer entonces yo voy a asistir a la fiesta porque estos días pues no he no he tenido comida entonces ella para poder entrar lo que hizo en una vasija puso un poco de veneno y ese veneno lo puso este tapadito para que pensaran que era un platillo y se lo llevó para poder entrar luego vino el mono y el mono cortó una penca una penca de plátanos y entonces eran plátanos de machos y esos plátanos machos los frió y los adornó ya saben con su crema su mermelada su lechera y los llevó muy muy ricos hasta se me hizo agua en la boca como dice Gela vino la y luego más que ahorita que es el desayuno si no han comido para la para la dieta estamos hablando de pura comida vino la ardilla y la ardilla llevó unas crepas con nueces si bien rellenitas de queso filadelfia y hasta le puso helado de vainilla y luego vino el escarabajo y el escarabajo que siempre andaba rodando su bolita de excremento ya ven que los escarabajos ruedan una bolita de excremento él dijo pues yo me llevo mi bolita de excremento si entonces él para entrar se llevó su bolita de excremento y la adornó como si fuera una albóndiga y la metió entonces ya llegaron a la fiesta ya todos estaban ahí puestos entonces el anfitrión les dijo agarren la mesa donde se sientan más cómodos agarren la mesa que más les guste curiosamente nadie se peleó por ninguna mesa todo el mundo se fue a sentar correctamente en la mesa que más le gustaba y ahí estaban sentados y les dijo pongan los platos en el centro de una mesa larga como buffet ahí pusieron sus platillos todos pusieron sus platillos como si fuera buffet en el caso de los niños digo no sé si tengamos niños pero en el caso de los niños si saben que es un buffet tenemos por ahí niños que quieran compartir si saben que es un buffet bueno entonces los niños saurios alguien me puede ayudar a ilustrar que es un buffet es lo que más me encanta en la vida porque hay de todo te lo juro que es de las cosas que más me encantan o sea porque puedes agarrar de todo un poquito y hay así la abundancia créeme que es de mis de mis comidas favoritas cuando voy a un restaurante y es buffet es de lo mejor y que es lo que más comen cuando van al buffet por ejemplo yo como más postres a mí me gusta el buffet porque puedo agarrar pastel de tres leches este flan este puedo agarrar este snacks puedo agarrar o sea eso es lo que más me llama a mí para ir a un buffet porque sé que voy a poder pedir de todos los postres poquito poquito gelatina con no sé qué y cosas así ustedes ¿qué es lo que más comen? o sopas o guisados o snacks de todo a mí me encanta de todo te lo juro a mí me encanta servirme de todo un poquito a mí las saladas hacerlas a mi gusto con todo o un bueno con los ingredientes si me gusta y ponerle más de lo que más nos gusta ¿no? sí yo igual le aprovecho a ponerle un poquito de todo sopas y sobre todo ensaladas hay un este ingrediente que nos gusta más como que nada más te sirve es puro de eso exacto pero yo yo nomás le quiero hacer una pregunta a Yamilet ¿a poco si comes normal cuando vas hacia a un ¿qué es? un buffet a un buffet bueno la vez pasada el año pasado que fui a un curso y que fui a Puebla fui a un buffet vegetariano y fue fabuloso o sea fue hermoso o sea porque encontré absolutamente de todo o sea antes de ser vegetariana me encantaba el buffet y ahora que soy vegetariana por supuesto que me encanta porque si hay buffets este muy muy ricos bueno si hay muchas ensaladas y este ¿cómo se llama? por ejemplo he ido a lugares donde hay buffets vegetarianos veganos y todo ese rollo o sea si hay lugares si hay lugares si no por ejemplo yo en casa me encanta hacer así como que como si fuera así un buffetito así rico me fascina o sea yo les digo les digo a mis amigos yo creo que fui una niña somalí en mi anterior vida le digo porque en serio disfruto de ver así las mesas llenas de todo un poquito de todo un poquito o sea me encanta esa parte ay que rico de ahí en Acapulco y en todos lados creo que hay un restaurante que se llama 100% natural si lo conoces ya a mí no no lo conozco es vegetariano totalmente o sea te hacen guisados albóndigas de champiñones o de setas o sea delicioso ahí en Acapulco está como flotando en el mar en Puebla hay uno que se llama la zanahoria me encantó me encantó así un restaurante que se llama la zanahoria y así lleno de todo mole espaguetis o sea de todos los guisos como como debe de ser 100% natural se llama 100% natural bueno pues vamos a volver al cuento gracias ya bebeso el hambre y entonces ya les pidieron que pusieran así así sus platillos como buffet ¿no? y empezó empezaron a etiquetar los animalitos ¿no? empezaron a decir el conejo dijo los plátanos no se ven ricos entonces me voy a dar yo creo que la oportunidad de probar los plátanos y luego dijo la ardilla dijo no pues este alguien parece que trajo algo que parece una albóndiga pero huele a popó ¿sí? el mono dijo pero lo dijo de muy mal así no no es que huele a popó eso no guácala el mono dijo se ve bien se ve bien pero solo que no estoy de acuerdo que el conejo haya traído solamente zanahorias rayadas eso ¿qué? o sea ni se esforzó eso es una tontería y ya estaba etiquetando al conejo luego vino el oso y dijo a mí me parece que la víbora trajo agua nada más porque nada es el veneno así parecía agua pues ¿qué caso tiene que haya traído agua? entonces ya todos estaban poniéndole etiquetas a los platillos y estaban poniéndole etiqueta a quien lo trajo bueno este entonces ustedes ¿qué platillo hubieran agarrado de los que llevaron? ¿quieren compartir si se les atojó algún platillo o si de plano los plátanos machos y ¿qué más dijiste? zanahoria zanahoria con limonizal yo creo que yo eso más los plátanos son mis favoritos ¿alguien más nos quiere compartir? yo hubiera servido las fresas ¿el qué? no te escuché yo hubiera servido las fresas ok gracias sí las fresas con crema y su su chantillín bueno pues ya viendo esto que que ya estaban ahí etiquetando los platillos empezaron a empezó a decir la el anfitrión siéntense ya en su mesa porque vamos a oír el discurso el discurso de cómo vamos a convivir los animales de la selva con los animales del bosque entonces empezaron a poner de acuerdo cuando ustedes vengan para acá pueden traer lo que gusten de platillos porque cuando estamos en invierno los animales de la selva pues este nunca tenemos invierno podemos ayudar a los animales del bosque que son cuando ya está la sequía y todo eso y los animales del bosque cuando nos vayan a visitar a la selva pues nos pueden apoyar con algunos víveres que no tenemos acá en la selva para que todo se compensara ¿no? y mientras estaban en eso ya empezó la música de la fiesta empezaron a repartir los souvenires y entonces dijo el anfitrión para que podamos tener esta experiencia literalmente más a fondo vamos a agarrar cada quien nuestro platillo y lo vamos a poner en nuestra mesa y entonces el oso dijo a lo mejor vamos a explicar cómo hicimos el platillo ¿no? o a lo mejor vamos a presentar nuestro platillo y entonces ya todos agarraron su platillo lo llevaron a su mesa se sentaron y luego el anfitrión dijo ya que todos tienen su platillo ahora cada quien se va a comer lo que trajo entonces este empezaron a comentar ¿no? y el 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 pato dijo yo creo que entonces yo no comí hoy definitivamente hoy no comí bueno y el escarabajo dijo hoy no yo traje popó y ni siquiera es de la buena calidad luego vino la serpiente y la serpiente como tenía mucha hambre dijo ay no yo no voy a desperdiciar mi veneno o sea yo me lo voy a tomar y me voy de aquí ya no tengo nada que hacer aquí aquí ni siquiera vino un ratón ni algo que yo me pueda comer tan fácilmente entonces el veneno del día de hoy no lo voy a no lo voy a desperdiciar y entonces se lo tomó en eso estaba de que ya se iba cuando se cayó muy grave y entonces este estaba muy grave porque se había tomado su veneno si sabían que las víboras si se muerden ellas solas se ponen mal muchas hasta se mueren entonces este pues se tomó su veneno y estaba muy grave no la podían reaccionar se puso toda mal y la tuvieron que llevar pues a urgencias y ya no se supo más ahí se quedó que la estuvieran atendiendo bueno seguimos con la jefa ¿no? entonces los animalitos empezaron a a tener esa reacción ustedes ¿ustedes qué aprenden de este cuento? ¿qué les deja este cuento? bueno a mí que todo lo que lo que damos este tiende a a regresarse a a nosotros o sea si si doy algo bueno pues algo bueno regresará si doy veneno veneno tendré o sea esa es la la lección que a mí me deja este cuento ok sí gracias y alguien se identificó con algún personaje alguien tuvo alguna opinión de alguno de ellos yo me identifiqué con este con el personaje el de la vaca porque ella al principio mencionaste que se esforzó como que quiso dar lo mejor ese para preparar su platillo entonces así en algunas ocasiones a mí me gusta siempre dar este lo mejor ok gracias gracias ¿quién más? pues yo igual me identifiqué con la con la vaca ¿no? que se esforzó muchísimo yo desde muy jovencita desde de siempre siempre trato de dar lo mejor y a lo mejor por eso me han pisoteado varias personas ¿no? los más allegados a mí me han tratado pues bueno me han lastimado ¿no? y este ¿por qué? porque da siempre todo todo de ti todo pero eso pues ya lo estoy aprendiendo ahorita ¿no? poco a poquito pero como dices de Milet das este lo que das pues es lo que se te regresa pero gracias a Dios es todo siempre he tenido buenas personas a mi alrededor y Dios siempre me pone pues buenas amigas buenas amistades y ahorita lo entiendo así ¿por qué? porque yo soy así muy dadivosa ¿no? muy buena onda ¿no? vamos a llevarlo a un nivel más y vamos a tomar este tema de la vaca gracias gracias Mari vamos a tomar este tema de la vaca la vaca lo que mencioné es que sacó muy amorosamente leche de su reserva y la creó en crema pero vamos a ubicarnos no es lo mismo sacrificarse que dar amorosamente dar amorosamente es como lo hago para mí porque a mí me gusta con la fresa con la azuquita ¿sí? estoy dando amorosamente sacrificarme es como el pato no tengo nada que llevar a lo mejor hago esto a lo mejor hago lo otro eso es sacrificarse ¿sí? entonces determinado momento uno se sacrifica porque uno deja de vivir dejo de vivir para dar se me quita algo entonces vamos a equilibrar eso cuando demos algo no nos debe no nos debe ser sacrificio porque si ya es un sacrificio para mí no lo doy no lo doy porque un huevo para un pato es muy valioso un huevo para un pato es un bebé que tuvo a lo mejor alguien hasta lo lo hubiera puesto ahí lo pinta lo guarda de recuerdo pero para él era a mí me costa mucho trabajo esto lo tengo que dar lo tengo que sacrificar entonces me gustaría si pudieran comentar este tema sobre sacrificar y dar algo que me cuesta mucho trabajo por amor por amor o doy desde el amor y eso me da felicidad por favor me pueden ayudar no yo siempre lo he dado desde el amor o sea hasta me dicen Mari es que luego eres muy inocente y luego aunque te digan por ejemplo mi directora Mary Kay así de las reuniones es que no me gusta como te habla y es que no o sea como que te está mandando otras compañeras por ejemplo eso pasaba hace unos años atrás no es que tú eres muy inocente das todo y no seas así mira pero pues es que es mi ser es así y es con todo y luego me regaña algunas amigas unas compañeras amigos entonces dices no o sea no seas así dice sé más inteligente sé más tranquila hace más no sé reacciona dice no me gusta que te vean la cara y no sé qué le digo pues es que así soy no soy muy sencilla muy pues muy buena onda no sé pero bueno yo sí lo he dado lo doy de corazón vaya no me cuesta alguien más ¿alguien más quiere compartirnos? yo Angélica fíjate que este cuento es muy interesante porque desde otro punto de vista la vaca se esforzó y preparó pero también lo que yo veo en sí que cada uno de los pues de los animales es su característica la víbora su característica es el veneno entonces el alacrán es su veneno y es picar entonces pues yo lo entendemos ¿no? entonces pero ya aplicado en nosotros pues a lo mejor esa característica como dice aquí la compañera ella es así es generosa es bondadosa y y que digan lo que digan o sea ¿qué importa? ¿no? yo también así soy siempre estoy pensando en en lo que el otro necesita en apoyar y más si en la plática se da tú así eres también o sea damos lo que somos en la en la conciencia en la que estemos sobre todo en la conciencia y que estemos liberando sí está bien sí Gela a eso a eso lleva el el cuento a dar un razonamiento de de en qué entorno estoy viviendo lo vamos a llevar todavía a un nivel más y ahora como dices tú esto lo vamos a llevar a a la mente y al espíritu ¿sí? ¿qué estoy trayendo a cada evento de mi vida? cada que me reúno con una amiga cada que me reúno con los amigos cada que me reúno en la escuela cada que me reúno con mi mamá con mi papá con mis vecinos ¿qué estoy trayendo de mi platillo mental? ¿qué traigo? algo que como dicen me hace bien a mí y le hace bien a los demás razonemos eso entonces lo vamos a llevar a un nivel más alguien quiere comentar sobre eso ¿cómo te sientes cuando vas a una reunión donde están tus amigos? ¿cómo te sientes y qué llevas? pues yo me siento muy ay perdón me siento muy relajada me siento muy contenta porque a mí me encanta ir a reuniones me encanta bailar me encanta convivir me encanta compartir y siempre que me decían antes de todo esto de la pandemia uy no yo disfrutaba muchísimo todo eso ¿por qué? porque me encanta estar platicando riendo y todo eso ok eso es lo que te puedo compartir ahora sí y a mí gracias María bueno yo no voy a muchas reuniones pero cuando voy este pues voy porque realmente me nace ir porque puedo ir también porque este porque me encanta y porque me la voy a pasar este la voy a pasar bien entonces llevas ¿qué llevas? por lo regular llevo la panza vacía y eso sí siempre llevo la panza vacía porque vas a disfrutar porque voy a disfrutar porque tu intención es llegar a disfrutar o algo así claro voy a llegar a disfrutar entonces ya llevas el disfrute premeditado sí claro yo voy dispuesta a pasar un buen momento o sea y adaptarme por ejemplo al momento que se esté dando y todo eso o sea me gusta me gusta si me voy a reunir con mis amigas por ejemplo o mis amigos me encanta pasar realmente un momento agradable si han oído por ahí que esto es así más o menos como tu mejor maquillaje es la sonrisa entonces igual esto o sea tu mejor platillo que puedes llevar al entorno de tu persona tu templo o hacerlo o a los demás es tu paz tu felicidad que estás llevando amor que traje amor que traje pues traje felicidad que traje disfrute como Yamile traje disfrute que trajo Mari pues Mari trajo felicidad quiere bailar quiere disfrutar quiere estar ahí en la fiesta feliz entonces trajo felicidad si y el simple hecho de ver a una persona sonriente feliz o que está disfrutando eso se contagia eso se contagia y es como si ellos comieran de nuestro platillo pero si de repente yo llego apática y empiezo a mirar mal a alguien y lo empiezo a molestar pues puede ser que también se contagie puede ser que también agarre mi canal se enganche y entonces también empiece yo a hacer ese ambiente pero para mí finalmente lo hago para mí porque yo de aquí sale el entorno de aquí entonces el ejemplo que les quiero poner es el oso aunque aunque este trajo unas manzanitas con miel y y arándanos pues a lo mejor no se preocupó si alguien más trajo algo simplemente debió haber disfrutado debió haber disfrutado de de su entorno de lo que él trajo ¿no? de lo que él sí va a comer porque él mismo lo preparó si yo estoy trayendo algo que yo misma no me puedo comer como la víbora como decía Gela en su naturaleza es así es algo muy valioso para ella su veneno porque con eso caza pero ella misma no se lo puede comer ella misma no se lo puede poner ¿sí? entonces este el entorno es así si yo estoy un poco molesta y todavía llevo eso al entorno donde llego ¿qué traje? es algo bueno para mí es algo bueno para los demás ¿sí? entonces es un entorno donde yo estoy y donde yo puedo este compartir o puedo compartir todo lo que yo estoy este sintiendo y yo tengo el control para llegar a la escuela y que mi entorno sea maravilloso no voy a poner a ver si la clase está aburrida si la clase este si si dijeron o no dijeron si me vieron o no me vieron yo voy a disfrutar mi clase voy a disfrutarla voy a ir a otro lugar quizás voy a ir a comprar alguna tienda y voy a ir con el disfrute que yo quiera ir cada momento es una experiencia cada momento es una oportunidad para que yo expanda expanda mi objetivo y creo que el objetivo de todos pues es el disfrute la felicidad o a ver alguien coménteme que cuál es su mayor disfrute continuo o su objetivo de vivir la vida comer dormir viajar todo eso con qué actitud lo quieres hacer desde el enojo o desde la tristeza o desde la felicidad desde el disfrute la tres quieren compartir por favor algo pues yo por supuesto que desde el disfrute desde el disfrute este es mi mi principal objetivo o sea dice por ahí amar amar lo que haces y y hacer lo que amas y me explico o sea este ir por la vida haciendo lo que realmente amo y a lo mejor hay cositas que no me gustan mucho pero las tengo que hacer entonces aprender a disfrutarlas o sea esa es mi meta porque no hay de otra o sea si si voy toda quejosa si voy toda amargada si voy todo ay sufriendo créeme es más pesado y de todas maneras lo tengo que hacer entonces una de las cosas que me he propuesto en mi caso muy particular es eso ir disfrutando lo que hago por supuesto amar amar o hacer cosas que yo amo y las cositas que a lo mejor no me gustan mucho pero las tengo que hacer aprender a disfrutarlas y esa es como que mi mi forma de irla llevando para estar este pues más en paz conmigo para estar más en congruencia conmigo y para para poder tener esta paz y esta tranquilidad y la felicidad que es que es mi principal objetivo ese es mi gracias ahorita me haces pensar cómo cómo vamos cuando vamos a la playa por ejemplo cuando ya estás ahí en la playa ya estás ahí lista para meterte al agua para disfrutar el panorama llevamos siempre como una actitud no importa que sea mala o buena estamos en la playa como que te genera algo ¿no? pero y cómo vamos cuando nos vamos a vacunar en este caso para el COVID o sea vas con susto vas con miedo vas con nervios vas con artes o vas como dices tú disfrutando viendo qué experiencia puedes tener a lo mejor ahí puedes ver algo que te caiga un 20 o puedes conocer a alguien o simplemente ser de la experiencia de esta historia porque esto va a ser historial de decir sí yo en ese tiempo me vacuné o yo fui o simplemente vi cómo se vacunaban vi cómo ponían ahí las carpas a lo mejor ¿no? entonces este verlo desde ese punto o sea cómo vas a cada evento no importa que sea un evento diferente o que se tenga una regla para ir ya mis pero me falta la 39 alguien quiere comentar algo sobre lo que estamos diciendo la 39 de español ajá 1 y 39 ¿qué les deja este cuento? ¿qué les deja esta enseñanza? ¿o quieren compartir con quién se identificaron? ¿alguien más que falte de comentar con quién se identificaron? yo quiero comentarte sobre cuando voy a algún lugar sí yo elijo si voy o no voy de antemano porque depende a dónde vayas y yo veo que es beneficioso que me va a ayudar que me va a contribuir pues voy feliz voy con apertura voy con disposición sí pero si veo que es alguna reunión en la cual no me ayuda no me va a dejar nada mejor no voy sí sí pues este la clave que hemos aprendido yo se les comparto que he estado estudiando curso milagros y lo que yo aprendí ahí es lo que te da paz lo que tú te sientes que te da paz entonces así lo haces si te da paz ir y tú sabes que te va a dar paz pues vas si no si te da más paz que darte te quedas es como una clave que que encontré ahí y se las comparto es escuchar nuestro cuerpo nuestra alma y preguntarle ¿quieres esto? y sentimos ligero o pesado en nuestro cuerpo si si es ligero es bueno pero si sientes una pesadez no te está diciendo que no así es pues si este alguien más que nos quiera compartir con quién se identificó en el cuento o alguna este pregunta que tengan ahorita vamos a hacer un espacio para algunas preguntas que quieran compartirnos y este y con mucho gusto pues tratamos entre las tres de de apoyar ¿nos puede repetir por favor el nombre del cuento? el nombre del cuento se llama de traje y etiqueta cuento de traje y etiqueta ok gracias muy interesante tu cuento gracias si y pues de traje porque pues traje ¿qué traje? ¿qué traje? ¿qué traje? a donde quiera que voy con quien voy ¿qué traje? ¿qué traje conmigo? ¿traje mi felicidad? ¿o traje mi enojo? ¿o traje mis etiquetas? y entonces empiezo a poner mis etiquetas ¿no? por eso el cuento se llama así porque ya ha llevado a otro nivel en el nivel mental en el nivel espiritual pues es lo que lo que yo traigo ¿no? traje y eso es lo que voy a compartir y a lo mejor hasta puedo hacer que otras personas se contagien un poquito de ese ambiente pero es importante pensar en el ambiente que yo estoy haciendo ¿no? porque eso es para mí es para mí donde yo vaya es para mí si yo me enojo si yo pienso que alguien me está atacando yo me estoy enojando para mí yo me estoy ofendiendo para mí y la otra persona ni siquiera se va a dar cuenta si me ofendió o qué tanto me ofendió o qué tan profundo me ofendió o ella puede tener la intención de ofender pero yo voy a estar en mi paz voy a estar desde el amor desde la dulzura de la miel o desde las cerezas jubilé voy a estar vibrando en ese sentido entonces es como se lo ponemos como para enseñarle también a los niños hacerlo como más físico como poniéndoselos más en ejemplo ¿no? pero nosotros como adultos pues obviamente sí sí lo 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 percibimos más directamente cuando decimos llevémoslo al al pensamiento llevémoslo a la mente como decía Gela inmediatamente pues lo entendemos bueno pues vamos a empezar ¿alguien más quiere comentar algo? o preguntar algo? yo siempre ay este bueno yo siempre aprendo mucho de ti Angie les comparto que ella es mi compañera de curso de milagros y siempre nos desmenuza cada parte del cuento de la película de cada quien cada una de nosotras y este nos va desmenuzando poco a poquito y dices híjole ella trae ese don de explicarnos punto por punto y me encanta muchas gracias aprendo mucho de ti siempre hacemos oración y nos hacemos a un lado y entonces dejamos que que Dios hable a través de todo porque Dios siempre te va a hablar a través de todo hasta de alguna persona que venga y a lo mejor te ofrendas para qué quiero ver esto para qué porque quiero ver me has enseñado muchísimas cosas ese día que me hiciste el ejercicio en tu casa dices ay si no o sea me despertaste me viste o sea bueno me vi en otro totalmente en otro panorama y dices híjole sí Dios está a través de ti me está hablando sí y también a través de ti porque si tú hiciste oración Dios te da la respuesta si no estaría yo estaría otra y otra y otra y encontrarías las respuestas en todos lados y así voy encontrando las respuestas exacto porque los pequeños milagros y dices sí ¿y esto de dónde salió? ¿no? ajá y cuando no tengo así por ejemplo algo ¿no? o efectivo o algo así lo encuentro me deposita un cliente o no sé pero nunca me quedo sin nada dice exacto esos son los pequeños milagros que Dios te envíe gracias Angie no de qué de qué al contrario gracias a ustedes porque con estos talleres yo recapitulo lo que lo que Dios quiere que yo vea y con estos talleres yo aprendo también de ustedes entonces se aprende mucho de los niños también se aprende mucho de los adultos de cualquier persona que esté en tu entorno es porque en ese momento es perfecto para escuchar lo que lo que lo que necesitas ver o lo que necesitas practicar y yo les agradezco que estén aquí en este taller porque gracias a ustedes yo practico y recapitulo lo que necesito apuntar bien en mi mente muchas gracias a todos bueno alguien más que quiera comentar compartir o hacer alguna pregunta yo quiero compartir solo un comentario que recordemos que nadie nos ataca nadie nos ofende que creemos que nos ofenden nos dicen pero no es a nosotras recuerden tomemos en cuenta eso que si yo maldigo a alguien no estoy maldiciendo a la persona es a mi misma así que no tomemos nada personal como lo dice el curso y esto no significa nada wow eso es bellísimo porque se libera uno mucho de estar tomando las cosas personales ya ya mi vez gracias es que te cuento me me recordó este algo que acabo de leer hace poco que decía si hoy se te regresara todo lo que le has dado a otros dice eso que te daría te daría paz te daría miedo si me explico o sea como sería tu sentir o sea si hoy se te regresara todo absolutamente todo lo que le has hecho a otros lo que le has hecho a otros cómo sería resentir te daría paz te daría miedo si me explico o sea eso como que nos hace reflexionar para ver qué es lo que estamos haciendo o sea qué es lo que estamos dando que porque muchas veces puede ser que a lo mejor creemos que estamos este siendo o dando lo mejor pero podría ser que no o sea creemos que 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 es lo mejor según nosotros pero realmente pudiera ser que no para la otra persona es como si si viéramos a alguien y de repente lo primerito que decimos ay hoy es que hola cómo estás estás bien que este subiste de peso estás gorda y realmente a lo mejor no estamos mintiendo pero o sea pero ese esa ese comentario realmente viene al caso ese comentario es necesario decirlo si me explico o sea porque no estamos mintiendo a lo mejor pero la forma en que lo estamos diciendo a lo mejor puede ser que estamos hiriendo si me explico entonces muchas veces confundimos este congruencia este con con ser patanes si me explico o sea la forma en que uno en que uno habla la forma en que uno dice las cosas entonces no nos confundamos en ese aspecto de que de que querramos este o que decimos ay es una crítica como dice una crítica constructiva o sea realmente si no te la están pidiendo o sea no es constructiva así me explico entonces hay que hay que ver porque muchas veces nosotros creemos que si estamos diciendo algo bien o que estamos en lo correcto y y realmente a veces no entonces hay que reflexionar en ese aspecto que estamos dando que estamos realmente dando a a otras personas y y pues ver no saber si si se nos regresara hoy todo si nos daría paz o nos daría miedo entonces esto me recordó tu tu cuento así si tienes razón ya mi de hecho este ahorita si puedes ayudarnos que las hay preguntas en el chat y si no pues ya este y mientras les comento este no hay no hay bueno no llevar llevar este esto al nivel como les ponía el ejemplo de platillos ¿no? como dice Yamile o sea que 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 traigo o sea y que 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 expreso expreso en ese momento que que yo estoy puedo puedo llevarlo todo el tiempo el pensamiento a ese ejemplo ese ejemplo este platillo es es de bien para mí es de bien para los demás ¿sí? bueno pues muchas gracias vamos a seguir con con el con el ejercicio ahora sí vamos a traer nuestros tres vasos nuestros dos vasos vacíos nuestro vaso lleno de agua vamos a traer nuestras etiquetas digo perdónenme nuestra hoja para hacer nuestras etiquetas ¿ya están listos? sí bueno en un renglón en un renglón vamos a escribir descargar en un renglón vamos a escribir descargar en un renglón abajo vamos a escribir cargar cuando ya estén listos me van diciendo ya ya para ir sabiendo cómo vamos listo listo nada más así ponemos la primera descargar y abajo una palabra ajá que diga cargar ajá y otro así cargar cargar ah ok pero vamos a escribirlo en la hoja vamos a escribirlo en la hoja y en otro renglón vamos a escribir descargar ok descargar cuando ya estén listas les voy dictando a los demás este que nosotras mismas lo vamos a hacer entonces vamos a agarrar nuestros vasitos ya que tenemos eso lo podemos para las que ya estén listas lo pueden ir recortando vayan recortando el cargar y el descargar por separado y a un vaso le vamos a poner descargar a un vaso le vamos a pegar descargar al otro vaso le vamos a poner cargar entonces un vaso va a decir descargar y el otro va a decir cargar cuando ya estén listas por favor digan ya ya para saber cuántas ya estamos listas o cuántos ya estamos listas no sé invitarlos a participar ahí sí por favor participen creo que hay un comentario así como los ves en la pantalla pregúntale acá ya hay dos personas ya hay dos personas que ya están listas como vas que la no no soy muy hábil para las manualidades de papel ok vamos a dar otros dos minoclitos tengo muchas facultades pero este no mientras mientras en lo que terminan algunas podemos ir cuando ya tengan pegados sus papelitos de descargar y cargar lo vamos a llenar a la mitad de agua a la mitad pero ya que estén pegados para que después no les cueste trabajo y vamos a dejar tantito lo que estamos haciendo vamos a poner atención aquí a la pantalla vamos a llenar el de descargar un cuarto a la mitad como ustedes quieran y el de cargar igual lo vamos a llenar a la mitad o a un cuarto o al nivel que quieran pero de la mitad para abajo de la mitad para abajo si cuando ya estén listas con ese proceso me van poniendo ya en el chat o por favor este simplemente abran su micrófono y digan ya es un vasito dos vasitos llenos con la mitad de agua uno dice descargar y otro dice cargar el descargar es menos agua o más no igual lo puedes poner igual eso no tiene si solamente debe tener agua que te puedas tomar listo listo alguien alguien falta o ya todas estamos listas ya está lista Mari también este ya crees que yo no tengo aquí a la mano los materiales entonces estoy pensando hacerlo después cuando llegue lo puedes hacer en un dibujo Mari haz un dibujo puedes dibujar un vaso y ponerle este cargar y al otro vasito ponle a descargar y haces el ejercicio en la hoja o si no cuando vaya a tu casa ya me ayudas a hacerlo ok porque estaba pensando en visitarte la semana que viene gracias Mari gracias eres bienvenida y todos son bienvenidos gracias buenas entonces ya que están listas vamos a agarrar el vaso que dice descargar descargar y vamos a pensar en alguna inquietud que tengamos o que hemos tenido en la semana o pensar en algo que constantemente nos está dando molestia estrés ansiedad dolor este alguna enojo o pensar algo que nos provoca constantemente que estamos luego vibrando ay es que cuando salgo y barro la calle siempre veo popó de perro y ya me imagino y a lo mejor eso me provoca un estrés un enojo lo vamos a sacar ahí que te provoca enojo enojo lo decimos en el vaso de agua enojo si tenemos ansiedad descargamos la ansiedad ansiedad si si tenemos algún dolor de estómago pensamos por qué tenemos ese dolor de estómago y si no simplemente lo nombramos dolor de estómago dolor de estómago no descargamos enojo coraje dígan más por favor comente algo que quieran descargar miedo 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 si que más podemos descargar queremos quitárnoslo sacarlo preocupación preocupación alguien más que quiera compartir para descargar estrés estrés miedo a la a la falta de efectivo miedo a miedo y este carencia sentir carencia miedo por la carencia saquen todos los sentimientos que ustedes sienten que las bloquea aquí los vamos a echar cuando ya esté terminado ese injusticia dice injusticia me siento víctima aquí lo he hecho víctima y así vamos a ir descargando ahorita descarguen 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 en su vaso rabia rabia mucho enojo enojo sácalo maria hasta que ya no puedas más ahí échale enojo enojo culpa mucha culpa culpa vamos a a dejar este vaso cuando ya terminemos de descargarlo descargar remordimiento remordimiento ahí va también échenle al vaso remordimiento es un taller impotencia dice exactamente impotencia me ganó la palabra sí de no poder dejar nada de las cosas como es un taller vamos a echarle todo lo de Gela lo de Yamile lo mío este vamos a echarle de todo a este vaso qué les parece porque todas hemos pasado por todas esas emociones todas hemos pasado por esas emociones ser víctima miedo sí control control envidia manipulación manipulación envidia sí vamos a echar todo todo este vaso ya está lleno de todo lo que le dijimos todo ahora vamos a tomar el otro vaso que dice cargar el otro vaso que dijiste vamos a tomar y yo ay no ya no me tomo esa agua no lo pensé exacto vamos a tomar el vaso que dice cargar y ahora vamos a ver de qué nos queremos cargar yo voy a empezar lo voy a cargar de paz ay yo trabajé al revés agarré mi me equivoqué de vaso de qué lo quieres cargar Gela no es que el de cargar puse todo lo que dijimos ahorita qué hago ah cámbiale cámbiale la etiqueta o haz otro vaso nuevo no le cambio la etiqueta no es sí cargar este está limpio acabamos de tira esa agua o vuélvela a llenar o como tú quieras este este es el otro el otro vaso que es para cargar de qué lo vamos a cargar de amor amor felicidad felicidad oye Angie y si y tenemos que poner cada palabra nada más diciéndola ahorita mira ahorita no ahorita yo ya me adelanté ahorita nomás lo vamos a cargar con las palabras con nuestro sonido con nuestro sonido diciendo cosas bonitas se me viene otra de cargar me voy al otro vaso y descargo así abundancia dice Gilda abundancia aquí está abundancia sí vamos a cargarlo abundancia amor díganme más felicidad paciencia tolerancia paciencia tolerancia un disfrute una satisfacción limpieza servicio no te escuché Gela servicio servicio equilibrio lo contrario de culpa que es soy inocente soy inocente soy tal como dios me creó exacto soy tal como dios me creó soy abundante ajá soy próspera soy próspera soy meditación soy la que soy voy a mi luz soy yo voy a mi luz ajá tengo sabiduría divina voy al camino correcto soy uno con confianza y yo vivo en él ¿no? por ejemplo soy paz todo este vaso lo vamos a llenar con todas esas cosas maravillosas que nos hacen vibrar que nos hacen estar en completa paz en el ser yo ve a tu ser yo cuando tú piensas en tu ser yo yo en tu ser no tienes que pensar a ver voy a pensar en ser yo no ya está ahí siempre plantado no tienes que ir a ningún lado no tienes que crearlo en la mente simplemente te vas a ese inicio donde no hay juicio donde no hay alguna etiqueta que poner si es bueno si es malo no estás en tu ser en tu yo no hay que pensar para ser tú ah voy a pensar en que soy angélica no eres tú en tu ser divino eres tú siempre vas a ser no puedes quitarlo ni soñando ni durmiendo ni preocupada ni desesperada ni alegre ni feliz siempre estás en tu ser en tu yo pero vas a él cuando dejas vas al silencio espiritual a un silencio mental aunque afuera esté habiendo mucho ruido aunque estés en la playa o estés en el hospital estás siempre en ser tú vas ahí vas a tu ser todas estas todo este vaso es lo que te dice que eres tú amor paz felicidad pues si te pones a crear te pones creativa y te pones a juzgar entonces haces esto empiezas a a tener todas esas emociones por eso hay que descargarlas hay que hacer espacio espacio para el pastel hay que hacer espacio para el platillo que más te guste quita todos esos trastes sucios quita todo eso que ya te comiste o no te comiste haces espacio para el pastel siempre es bueno descargarse todas las mañanas todas las noches y en curso milagros lo que nos está sugiriendo es hacerlo de repente cada lección cada hora porque es como si se te juntaran los trastes de lavar si los lavas en el desayuno los trastes y luego los lavas a la hora de la comida y los lavas en la noche pues al otro día no vas a tener trastes que lavar pero si los dejas un día y lo dejas otro día y lo dejas una semana ya te imaginarás cuántos trastes tienes que lavar a la semana o al día es más difícil salir salir de eso limpiarte de una manera mental te cuesta más y si puedes si se puede pero como que cuesta más trabajo entonces una recomendación del libro es hazlo constantemente hazlo constantemente para que no se te junten los trastes para que no se te junten los pensamientos todo lo que te carga todo lo que te bloquea hay que estarlo limpiando limpiando y una sugerencia pues es hacerlo por la mañana por la noche y ya si quieres salir más rápido del tema pues hacerlo cada hora tratarlo de recordar cada hora ponerlo en un ejemplo en cada experiencia que vives en cada experiencia que vives voy a hacer un huevo a ver lo hago desde la paz o lo hago desde el enojo o ala y se va si han oído que luego hay gente que dice lo hizo enojada por eso nos hizo daño o si no enojada por eso nos hizo daño bueno eso ya es es percepciones pero pero es un es un ejemplo si lo hago desde el amor desde mi paz desde el disfrute si estoy limpiando mi habitación desde el disfrute desde la paz o desde el enojo todo te sale mal a veces cuando estás bueno a mí todo me sale mal estoy enojada y estoy aventando las cosas mejor ya ahí le paro porque si no o si estoy en mi trabajo igual trato de yo hago cremas y locciones para limpieza facial pues a veces hasta desperdicio más de lo que no se debe entonces este las etiquetas las pego mal entonces me tengo que ir a mi paz me tengo que volver a ir a mi paz para que todo lo haga con un disfrute desde el disfrute desde verlo todo desde el desde el amor y así se disfruta más a veces pues si aunque te salga mal pues desde tú ya ni modo pero ya no te enojas ya no le traes todas estas emociones que le pusimos al otro vaso ya mejor te cargas y es una forma de verlo diferente también le sirve a los niños hacerlo esto desde desde lo físico se lo podemos hacer para que ellos lo disfruten bueno entonces como ya tenemos cargado nuestro vaso con las emociones buenas nos este vaso no lo podemos tomar está más lleno de oxígeno está comprobado que se oxigena más y está comprobado que es este ejercicio físico lo llevas a la mente todavía le vamos a llevar un nivel más esas emociones que ustedes describieron como felicidad amor paz salud si quieren tener diario este vaso ahí por una semana hagan el ejercicio a ver cómo se sienten es como una pastilla mágica tú cuando tienes dolor de cabeza te tomas una aspirina y tu mente sabe que te la tomaste y te hace efecto es una magia igual esto es una magia que le das a la mente de qué me quiero cargar de felicidad de amor de salud de paz si de disfrutar de abundancia y entonces me lo tomo les invito a que lo hagan una semana el ejercicio para ver cómo se sienten y que todo lo que descarguen aquí en esta agua la tiren para que físicamente también tu mente identifique que lo estás tirando lo puedes echar por el inodoro por el lavabo o tirarlo en un lugar en una coladera para que tu mente identifique que se está saliendo que tú lo estás viendo y sintiendo que está saliendo ya que le pusimos estas etiquetas al vaso todavía las podemos cargar mentalmente con con antes de tomarlo le podemos poner música pensando en los mejores deseos para mi vida pensando en los mejores deseos del amor podemos ponerle lo que tú quieras un cascabel le das alrededor o simplemente un tambor porque lo estás haciendo físico y el secreto de la ley de atracción no solamente es que lo digas y lo pienses lo tienes que hacer físico porque la mente se lo cree y cuando lo hueles lo sientes lo vibras en una emoción y lo ves esas cosas se atraen ese es el secreto del libro de de atracción entonces este por eso se hace tú dices ay pues podría parecer algo que no es necesario que lo haga simplemente me sirve un vaso le pongo agua pienso bonito y me lo tomo pero cuando haces todo el ejercicio tiene más efecto por eso te digo te invito a que lo hagas una semana espero tus comentarios a ver qué tal te fue en mi caso a mí me funciona más hacerlo mental emocional y físicamente porque lo estás trabajando en el espíritu lo estás trabajando en la mente y lo trabajas en lo físico y te muestras de un solo lado una persona te muestras de un solo lado haces y dices lo que piensas entonces a veces es difícil decir pues yo pienso una cosa pero me he visto de otra manera porque qué van a decir qué van a pensar no entonces este cuando tú alineas esas tres cosas te sientes feliz te sientes liberada no eres esclava en nada esclava esclava de la ropa esclava del maquillaje esclava de qué van a decir en mi escuela si yo llego así y qué van a decir en el trabajo qué van a decir mis compañeros de curso milagros eres libre te vuelves una persona libre qué va a decir mi pareja qué van a decir mis hijos si me pongo así eres libre eres auténtico auténtica entonces es una manera de equilibrar de equilibrar lo que realmente quieres sacar lo que realmente quieres cargar entonces este este fue el ejercicio del agua espero que les haya funcionado y entonces las invito a que me comenten qué les pareció este ejercicio cómo se sintieron mira Angélica esto es poderoso porque aparte de tomárnosla y todo eso la estamos intencionando somos energía somos la presencia divina entonces al tomarlo con la mano y todo lo que le estamos diciendo al agua híjole es maravilloso porque va a tener una acción más fuerte nosotros porque si todos los días intencionamos todo lo que yo cualquier cosa lo intenciono me voy a tomar un vaso de agua la comida todo lo intenciono para el bienestar mío para mis células para todo para la alegría para estar jovial para estar joven para todo lo intenciono y es maravilloso y es maravilloso intencionado algo importante yo hice un ejercicio de juventud hace como tres años y si yo todos los días le ponía juventud salud juventud y te lo juro que me sentía porque es como bendecirte dar bendiciones es lo que tú recibes entonces este no dar bendiciones realmente es decir lo que eres y lo que sientes y realmente lo somos porque somos dios mismo pero ya estamos con esa conciencia y esa divinidad preciosa entonces que más que él yo toda la vida todo el tiempo en cuanto me levanto en la mañana me veo en el espejo digo ay gracias padre que hermosa soy que maravillosa soy soy jovial soy salud soy bienestar y la verdad que siempre he estado jovial y saludable ya por hábito lo digo y ahora que por ahí oía que decían sabes que señor de verdad conmigo se te pasó la mano porque soy maravillosamente bella que bueno que bueno que vibras en esa emoción me contagias me contagias gracias díganle a dios de veras que se le pasó la mano con ustedes porque estamos maravillosamente saludables fuertes felices armoniosos completos wow todo alguien más que quiera ay perdóname alguien más que quiera compartir cómo se sintió dice gilda me encantó se me hace maravilloso el poder de la palabra el poder de la palabra lo llevo a accionar muchas gracias dios te bendiga gracias gilda igualmente angie a mí me encantó haberlo visto o sea yo sabía mucho de todo y había visto pero nunca lo había hecho para mí o sea así cargar y si tengo mi termo con etiquetas y todo pero fue diferente no sé haberlo vivenciado fue como que otra experiencia muchas gracias 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 este moni alguien más que quiera compartir cómo cómo le fue con el agua o que quiera compartir qué sintió al descargarse liberación también sentí mucha liberación sí 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 cierto yo también me sentí muy liberada y y cuando se tomaron el agua sí la tomaron o cuando estaban intencionando del amor la paz qué sintieron cómo se sintieron si se la si se la creyeron si lo sintieron si lo vibraron claro yo no me la tomo porque quiero intencionarla más pero fue para mí sí porque fue hasta de cuenta que después de cargar el agua con lo negativo digo ay no entonces como que me fui al otro polo y sentí como alguien puso escribí ahorita que ligero así fue el otro pesado y ligero o sea como que a mi mente le gustan esos ejercicios vivenciales porque como dices tú los integro más rápido no sé me gustó eso sí es así es el propósito tienes que integrarlo todo porque muchas veces hacemos una meditación o un agradecimiento lo hacemos en la mente pero cuando ya abres los ojos dices ay otra vez al trabajo ay otra vez hacer mis cosas o sea no lo tienes que aterrizar aterrizar aquí por eso los ejercicios con mente hacerlos físicamente y pensarlos y emocionarte o sea funciona porque ya lo vas a practicar en cada momento y cada experiencia que vayas teniendo por ejemplo si en el trabajo o en el en el transporte empiezas a tener una emoción negativa mentalmente la vas a descargar en tu vaso en tu vaso este imaginario porque ya lo hiciste físicamente y entonces tu cuerpo lo va a sentir como si lo hicieras físicamente y luego lo vas a intencionar y vas a pensar que te tomas el agua y hasta vas a recordar a que sabía el agua o la frescura o la templanza que tenía y al recordarlo la mente se lo cree tú todo lo que le cuentes a la mente se lo cree entonces eso va a hacer que sea más efectivo alguien más que quiera una pregunta si tienen una pregunta o quiera compartir algo yo igual he hecho ese pues ahorita no lo hice porque no tenía ahorita las cosas porque estaba yo aquí pendiente de todo y este pero sí sí he hecho ese ejercicio y me encanta me encanta eso de ponerle las etiquetas a las cosas quieras que yo también se lo pongo por ejemplo este como yo hago lo que es herbolar y hago pinturas y todo eso yo le pongo sus etiquetas ahí de salud de amor de felicidad las intenciono les pongo les hago sus sus veces con el cuenco y todo ese rollo o sea me encanta intencionarlas porque en serio en serio ese ejercicio tiene tanto poder o sea el poder el poder de las palabras o sea realmente es algo fabuloso 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 y me encanta gracias gracias por compartirlo porque sí este es algo es algo maravilloso y si yo tengo también mi botella de agua ahí con sus etiquetas o sea cualquier cosa que hago igual que luego me pongo a hacer mi mi yogurt de coco y cosas así que me pongo a hacer los intenciono pero el caso es de que le pongo ahí palabras hermosas para que eso para que eso entre entre en el cuerpo y realmente es algo fabuloso gracias gracias por compartir gracias a mi le también por compartir vamos a dar 10 segundos si alguien más quiere compartir o hacer una pregunta y si no vamos a terminar con una meditación de agradecimiento bueno alguien más no bueno entonces vamos a terminar con una meditación de agradecimiento para irnos completas me dicen si me escuchan hasta allá bueno vamos a cerrar nuestros ojos vamos a tomar respiraciones profundas vamos a aguantar el oxígeno de una manera que lo podamos llevar a todo el cuerpo y sacamos el aire cada quien a su ritmo cada quien a su ritmo y mientras tanto vamos a agradecer vamos a agradecer por el presente por este instante santo vamos a agradecer agradezco porque me da respuesta a mis oraciones la divinidad agradezco porque la divinidad siempre me da lo que necesita agradezco a la divinidad porque siempre obtengo lo que yo quiero agradezco a la divinidad por verme abundante agradezco a la divinidad por ser uno solo y a la vez todo agradezco la divinidad por ser y perseguir y darme el camino de la felicidad agradezco agradezco a la divinidad por disfrutar cada instante de mi vida agradezco a la divinidad por encontrar el camino a mi felicidad y agradezco a la divinidad por estar bien en este instante y por ayudarme a soltar todo lo que no necesito y seguimos agradeciendo cada quien por lo que quieran agradecer pues agradecer te hace vibrar te hace vibrar alto y agradecete a ti también por tu disposición a ser y estar mejor cada día y no Gracias. Gracias. Seguimos respirando de una manera muy amorosa con nuestro cuerpo sin forzarlo. Que vaya a su ritmo. Mandamos el amor que fluye que tenemos para nosotros mismos. Y que tenemos tanta abundancia de amor que podemos compartir. Lo visualizamos de un color como una burbuja que se va inflando y va dando un alcance a todo mi espacio. Toda mi casa, toda mi colonia, estado, municipio, a todo mi país. Y si puedo alcanzar, puedo cubrir con esa burbuja todo el mundo. Me bendigo y bendigo amor. Como si fuéramos el sol que alcanza a dar calor aunque esté oscuro. Tomamos respiraciones profundas para regresar. Aquí y ahora. Y amorosamente abrimos nuestros ojos. Nos ubicamos. Nos ubicamos. Traemos toda esa luz para compartir, para decir qué traje. Y pueda compartir este platillo que ahorita nos acabamos de comer. Bueno, pues fue un gusto haber estado compartiendo esto con ustedes. Haciéndome recapitular todo lo que necesito. Gracias. Gracias. Y este, si alguien quiere hacer algún comentario y compartirnos algo. Dice Gilda, gracias, gracias, gracias. Igualmente Gilda. A mí me encantó. A mí me encantó. Muchas gracias, Angie. De veras que estuvo muy vivencial, muy aterrizado y lo valoro mucho. Muchas gracias. Gracias, Moni. Gracias. Yo también te valoro mucho y valoro mucho sus comentarios y sus ayudas. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Silvia, de verdad lo agradezco mucho por tu tiempo, dedicación y esfuerzo. Gracias, Silvia. Y gracias también por tu tiempo. ¿Alguien más? Hermosa, te agradezco infinitamente desde el gran silencio que vive en mí en todas ustedes. Esa divinidad maravillosa que te ha dado estos dones, estas facultades bellísimas de narrar estos cuentos. Es verdaderamente un agazajo. Y es un alimento para el alma, para el espíritu de una manera fácil, sencilla de gozar. Desde nuestro niño interior a estos adultos, ¿no? Es maravilloso, te felicito, amiga. Y que sigamos, que sigas dando muchos y muchos más talleres. Que sigamos todas trabajando con este fin. Y que invitemos a más personas a que se unan a estos talleres, a todas las que están presentes. Las invitamos a participar también, a hacerse talleristas. Muchas gracias, Gela. Fíjate que yo también disfruté mucho tu cuento de la sesión pasada, del taller pasado sábado. Lo disfruté mucho, lo contaste de una manera que me cayó mucho el 20. Y ahora, cuando voy a ver Cenicienta, porque hiciste ese comentario. Pues ya la veo con la manera de esa verdadera, con ese verdadero lingote de oro que me cae. Cuando veo esos razonamientos que explicaste. De verdad, muchas gracias también. Y todos sus comentarios son una caricia a mi corazón. Muchas gracias. Y Tomás, dime, dime, Gela. Te quiero retroalimentar un poquito en esto. Todos los cuentos de los niños. Todos. Caperucita, los tres cochinitos. Todos, todos, todos. Tienen un mensaje iniciático. Empieza a ver desde Peter Pan y todos. Uno es el espíritu, otro es el alma, otro es el ego, ¿sí? Entonces, hay un mensaje maravilloso que yo nunca lo había pensado, ¿verdad? Como estoy en estas escuelas de la cábala. Y pues, ¿dónde estaba yo? Sí, exactamente. Yo también los vi de niña. Los leí incluso de adulta. Y los ves diferentes. Vas al cine y ves diferente. Pero es precisamente eso que vamos a tener estas herramientas para poder descubrir ese mensaje desde una manera espiritual y mental y poderlo practicar aquí en lo físico. Y por eso aprovecho el anuncio para decirles que a partir del 25 de septiembre vamos a hacer un curso para niños y jóvenes que se va a llamar Jóvenes Despiertos. Y bueno, en esos vamos a meter cuentos para despertar. Vamos a tener experiencias como los talleres que hice ahorita del ejercicio del vaso, el ejercicio del control que hice la otra ocasión. Y vamos a tener así, vamos a también enseñarles a meditar a los niños, a los jóvenes y vamos a llevar estas experiencias para darles herramientas para vivir su día a día, sus emociones y poderlas aterrizar. Aterrizar porque a veces no sabemos qué hacer como adultos, ni siquiera sé qué hago con mis emociones, yo qué hago, o sea, a dónde pongo este enojo, a dónde pongo esta ira. Y muchas veces la transformo en estarme mordiendo las uñas o en estarme pintando las manos o no es malo, ¿verdad? Es simplemente expresarlo, pero a lo mejor la puedo proyectar de una mejor manera que yo sea feliz. Y cuando somos ya más grandes que somos adolescentes, pues a veces la queremos andar proyectando en situaciones que nos ponen, entre comillas, en peligro. Entonces, podemos intencionarla, como dice Gela, de una manera que nos deje un mensaje. Y entonces esa es la intención de que vamos a hacer estos cursos. A partir del 25 los invito para que se inscriban. Les vamos a mandar el like. Bueno, parece ser, si no estoy equivocada, si no les aclaro, que el costo va a ser de 500 pesos por alumno. Y si tenemos por ahí alguna promoción, también se las haremos llegar. De antemano seguimos los sábados con estos cursos gratuitos a las 9 de la mañana. Siempre va a haber diferentes temas. Ahorita estamos Neto, Gela, Yamilé y yo. Entonces, pero vamos a hacer los cursos. Yamilé también ya tiene su taller. Tienes tu taller, ¿no, Yamilé? ¿Qué estás dando ahorita de alimentación? El de la belleza interior. Sí salen las fotos que abarcamos obviamente todo lo que son este, todo lo que es, es un taller, es un coaching holístico que abarca todo desde lo que es físico, mental, espiritual, a nivel emociones y todo eso es lo que trabajamos en este taller. Sí. Y Gela también está dando sus talleres de sanación, ¿verdad, Gela? Sí, todo lo de intención cuántica que abarca constelaciones, que abarca lo de barras, que abarca una limpieza energética de lo físico, mental, emocional, espiritual y sobre todo que hay muchas herramientas por darles para que es liberarnos de todas esas cargas mentales y emocionales que traemos que en mi cuenta nos damos. Bueno, las que asistieron, pues ya lo vieron con qué facilidad podemos eliminar cualquier dolor físico y saber de qué emoción viene, qué emoción lo ha provocado y que muchas veces no son nuestros. Y Gela también está ofreciendo esto uno a uno, la sanación uno a uno o si no en grupo, ¿verdad, Gela? También en grupo y uno a uno y seguir hablando sobre realmente qué es la intuición, conocer cómo nuestra intuición no la conocemos, no la escuchamos, no le ponemos la atención a la intuición. Y cada día la estamos usando en cada momento. Entonces hay mucho por dar y este taller nos lleva mucho tiempo y pues poco a poco les vamos citando todas estas herramientas. Es hermosísimo y bendecido este grupo de talleristas por la presencia divina porque guau, es maravilloso lo que estamos haciendo con la intención que lo estamos haciendo. Sí, bueno, entonces la intención del taller que yo voy a dar es para los niños, para los adolescentes dirigido a ellos, pero también es para los papás que quieran aprender a más o menos llevar y dirigir a los niños a una meditación, a la paz, a aprender, practicar la felicidad, incluso en momentos difíciles. Porque es donde la debes practicar, pues no tiene caso que llegues a la playa bien feliz, todo está genial, no, o sea, cuando tengas realmente la necesidad de aplicar las herramientas, es cuando sacas las herramientas, no porque tengo salud, tengo dinero, tengo felicidad, estoy en la playa, estoy disfrutando, pues qué herramienta puedes necesitar. Pero cuando uno enfrenta las situaciones, cuando ahí dices, a ver si soy amor, a ver si soy paz, es cuando uno tiene la oportunidad, cuando uno necesita estas herramientas que es la intención que queremos hacer y que queremos dar. Entonces los invitamos, nuevamente les comento, el 25 de septiembre empiezan estos cursos para los que se quieran inscribir, allí van a encontrar en la página de Escuela de la Felicidad el enlace para que empecemos a tener contacto con un WhatsApp, hagamos un grupo y empecemos a darle los cursos para quien guste. Entonces, tenemos ya creo que cinco minutos para terminar este taller, ¿alguien más que quiera compartir algo para ya despedirnos? Sí, yo te quiero dar las gracias Angie, muchas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tus consejos y todo. La verdad, eres como una hermana para mí y eres un ángel, la verdad, como te lo he dicho en el curso de milagros y personalmente. Te quiero mucho, amiga, me has enseñado demasiado y digo, Dios te puso en mi camino y doy mil gracias a Dios por este ángel que me envió. Y a todo el grupo también, como dice Gela, somos especiales y la verdad, les agradezco por tanta enseñanza que me enseñan cada sábado. Muchas gracias a todas, las quiero mucho. Gracias Mari, gracias. Igual un excelente fin de semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias Mari. Igual, muchas gracias. Bye bye. Gracias. Grandioso día, maravilloso día. Bye bye. Gracias Gela. Gracias por apoyarme y gracias a todos por estar. Gracias. Se la pasen bien, que tengan un lindo sábado. Se te ve bello, se te ve. Ah, gracias, cuando gustes. Gracias. Gracias, Yamilet. Gracias, bye bye. Gracias, Yamilet. Gracias a todas. Gracias, Yamilet. Seguimos en unión. Sí. Gracias. Gracias.